Música No va a tumbar, no va a tumbar, no va a tumbar, eso es, esto es una fiesta que tenemos que celebrar todo, coro, 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 si va a tumbar, eso es. Que va, que va, por permiso, no va a tumbar, y el Zamatica tiene los siete poderes del diablo. Que sin permiso no, 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 no va a tumbar. Que va, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar. Que tú no va a tumbar mi pata, mi matica de cigüera ya, tú no va a tumbar. Que va, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar. Pero que lindo, mira como suena la orquesta simpónica El aplauso de ustedes no, no se hace esperar 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 No se hace esperar